Septiembre es el mes de la patria, una oportunidad perfecta para disfrutar de la deliciosa gastronomía y de la fiesta, pero también para reforzar nuestros valores como mexicanos y sentirnos orgullosos, sobre todo con las nuevas generaciones. Así es como la Escuela Narciso Mendoza de Zompantepec celebró las fiestas patrias. El patio de la escuela se convirtió en un festival didáctico mexicano. La escuela aquí está haciendo la tarea o la ardua labor de hacer propaganda que se preserven estos juegos tradicionales y la Comisión de Acción Social, que está bajo mi cargo, hizo en esta ocasión una kermés didáctica. De tradiciones. ¿Qué nos ayuda en estos juegos? Estamos nosotros aquí promocionando lo que son los valores, el respeto a la bandera, el respeto a nuestros símbolos patrios. Los alumnos disfrutaron de la rayuela, serpientes y escaleras, la lotería, el trompo y el clásico avioncito. Los niños, algunos ataviados con detalles patrios y sus caritas pintadas tricolor, disfrutaron de los juegos. Algunos no los conocían, otros habían oído hablar de ellos a través de sus abuelos. ¿Qué opinas del festival didáctico que realizaron en tu escuela? Muy bien, estuvo muy chistoso, muy bien. ¿Cuáles fueron las actividades que más te gustaron? El avión, lotería y la rachuela. Oye, y dime tú qué piensas de que en este festival los pusieron a jugar juegos tradicionales que jugaban sus abuelitos. Pues está muy bien, porque así podemos recordar las cosas que nuestros abuelitos nos cuentan. Que está bien para que no se pierda la tradición de los juegos. ¿Cuál fue el que más te gustó de todos? La rayuela. ¿Por qué te gustó la rayuela, Lía? Porque tengo buen tino. El respeto por los símbolos patrios, por los héroes que nos dieron patria y libertad, y en general por la historia de México, no solo se inculcan en esta fecha. Es una tarea diaria, destacó la profesora. Y cada lunes, al hacer el homenaje, es demostrar el respeto, ¿no? Y como lo decía, no solamente lo vamos a hacer al momento de sentir el mes patrio, el día 15 o el 16. No, yo digo que es preservar durante todo el ciclo escolar. Y es que de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, la materia de cívica y ética, tiene la finalidad de fomentar el sentido de pertenencia a su comunidad y la nación, respetando las costumbres, valores y símbolos patrios. Aunado a esto, se sabe que, con los juegos tradicionales, los niños mejoran sus formas de sociabilización, practican ejercicio, desarrollan su imaginación, crean fuertes lazos de amistad y fortalecen su memoria. Y que los niños no solamente estén entusiasmados con la tablet, los teléfonos, la tecnología, que bien, sí es muy buena, pero llega un momento en que se vicien. Bueno, les recomiendo a los padres de familia, que en casa, por favor, también preserven estos juegos. Los domingos podemos hacer un domingo familiar, hacer un domingo de lotería, un domingo de serpientes y escaleras. Es así como en las escuelas de Tlaxcala se fomentan los valores patrios. A través de juegos y las clases diarias, se forman a los niños, que en un futuro serán los ciudadanos encargados de las riendas de nuestro país. ¡Vivan los juegos tradicionales! Con imágenes de Raúl del Razo, edición Alonso Aguayo, Mariana Lovera, Ahora Noticias.